¡Numancio! ¡Bien! ¡Numancio! ¡Bien! ¡Numancio! ¡Bien! ¡Cuánto bien! ¡No es como si! ¡Hombre, chima! ¡Hombre, chima! ¡Ese es machista! ¡Uy! ¡Toma, toma! ...pajaritos viejos para adentrarnos en las catacumbas de ese estadio y poder ir al vestuario nuestro, el vestuario en el que vivimos todo aquello. En la temporada 1995-1996, ni Soria ni nadie podía intuir lo que su equipo de fútbol estaba a punto de lograr. ¡Más arriba, latines! ¡Más arriba, latines! Esto es un lujo tal y como era. No existía. O sea, dicho que no existía. ¿Era así? Un metro y medio. No existía esto. La goma. Era hace meses. Y esto no existía. Era hormigón. Era un hombre que se mantenga en el aire. ¡Numancio! ¡Bien! ¡Numancio! ¡Bien! ¡Numancio! ¡Bien, coño, bien! ¡Bien! ¡Bien!